Te enseño tres trucos de decoraciones navideñas. Para hacer esta corona de Navidad, primero mojaremos los recambios de una mopa de microfibra con café para darles un toque más rústico. La pegaremos con silicona a la base. Cuando acabemos de darle forma, añadiremos los adornos y una cinta de rafia para decorar o colgar. Esta manualidad me encanta. Con una huevera que tengamos por casa, quitaremos la tapa, recortaremos por el centro para dividirlo en dos, recortaremos los huecos en forma de V para poder doblarla. Pegaremos las dos partes hasta tener una corona. La pintamos al gusto y con decoraciones navideñas la adornamos. ¿Sabías que con un lazo y un cono puedes tener un árbol de Navidad ideal? Lo que haremos será pegarlo de esta forma haciendo pliegues y ¡voilá! quedará espectacular. Y de estos tres trucos, ¿cuál es tu favorito?